En la madrugada del día de hoy, policías preventivos al encontrarse en recorrido de vigilancia sorprenden a un sujeto en actitud por demás sospechosa a bordo de una camioneta, por lo que procedieron a realizarle una revisión de rutina. Al momento del registro, en la base de datos de vehículos robados, se encontró que esta camioneta era una tipo Chevrolet Sierra, modelo 1998, cabina y media con placas de circulación FS78-112, contaba con reporte de robo, motivo por el cual los oficiales realizaron la detención de quien dijo llamarse Juan Manuel Espinosa Ibarra, de 37 años de edad, con domicilio en la colonia José Revueltas, asegurándole al momento del arresto una punta hechiza y una bujía. Este sujeto se puso a disposición de la Fiscalía General del Estado para que sea objeto de una investigación.